Hola a todos y bienvenidos a Quantum Break Editorial, el lugar donde damos las palabras finales del juego que acabamos de terminar. Ok, ¿qué podemos decir de Quantum Break? Está absolutamente asquerosamente y horriblemente optimizado. Sí, creo que eso lo podemos deducir. Sin perjuicio, hubo un cambio en la versión. Recuerden que los primeros videos yo lo grabé de la versión de Windows. Después, tuve problemas con el internet, que no tiene nada que ver, lo sé amigos, sé que no tiene conexión lógica que yo tenga problemas con el internet y que pierda mis avances en el juego gracias a una extraña cosa de Windows Store, Windows Games, etc. Así que ahí me pasé a la versión de Steam, que está un poco mejor optimizada, no hay la gran cosa, pero comparada a la de Windows Store o la de tienda de Windows, es mejor. Ya, la historia es bastante buena, sí. No les voy a negar, como tuve que rejugar todo el juego cuando comencé con la versión de Steam, me llenó la historia, me dejé llevar por ella y quedé decepcionado con el final del juego en ese sentido, porque dejó muchas puertas abiertas. Y lo peor de todo es que no sé si esas preguntas se irían a responder en algún posible DLC, si irían a responder en un Quantum Break 2, o derechamente este juego fue una vil y horrible publicidad para la serie que tal vez quieran sacar en algún momento, porque sí, claro, da para serie, es verdad, sí, sí, la trama es buena y todo eso. En fin, no sé si es que existe un Quantum Break 2 o un DLC, no sé si lo voy a jugar, no lo creo, a lo mejor mucho más adelante, no por ahora. ¿Qué más podemos agregar del juego? El sonido sí estuvo bien, pero la mayor crítica fuera de la mala optimización del juego para mí es el tema de la historia al final, quedó extremadamente abierta. O sea, no sé ustedes, pero yo quedé con muchas ganas de ver qué fue lo que vio Paul Serene en el fin de los tiempos. Porque recuerden, nunca estuvimos en el fin de los tiempos, o sea, al menos eso es lo que yo interpreto. Sí, nos acercamos bastante, si no lo logramos íbamos a llegar al final de los tiempos. Pero no fue eso lo que vio Paul Serene y que lo llevó a crear toda esta maquinación de detrás y todo ese tipo de cosas. Me gustaría saber qué pasó ahí. Lo otro es qué va a pasar con Ben Wilde, ¿por qué le dijo volveré por ti? Se refería exactamente a lo horrible, a la horrible misión de rescate que fue volver al pasado, porque volvió por ella y la terminó matando prácticamente al amigo Jack Joyce. O que la va a regalar de alguna forma y va a cambiar el pasado, porque sí, recuerden que en el contexto que se da la escena con Ben Wilde, él dice, depende, ¿no? Le están conversando al respecto si se podía cambiar o no lo que se había hecho en el pasado. Vieron, y cosas así. Lo bueno, gente, eso fue Quantum Break, un juego, bueno, single player, de todas formas pesa demasiado, cosa que es horrible, como 50, 60 GB, así que habrá que lo termine, se desintala inmediatamente. Y... Ah, antes de que se me olvide, otro punto criticable, la serie animada no tan animada, no me importa, gente. No les cuesta nada que me digan por ahí que se desbloque... Al terminar el juego se desbloquee una opción por ahí que diga, ve, toda la serie animada no tan animada, ya. No es necesario que me la pongan entre medio de los juegos. Es más, se me hace que el juego pesa tanto por los videos que trae eso de la serie, en fin. Bueno, gente, ahora sí me despido, muchas gracias por ver otro juego completo aquí en Jodun Ciberrujuega. Esto fue Quantum Break. Si le gustó el video, les gustó el juego, si les gusta el canal, si les gusta la forma de comentar o simplemente quieren pasar un rato frente al computador escuchando un tipo jugar videojuegos, suscríbanse al canal, síganme en Twitter, agreguenme en Facebook, comparte el video con tus amigos. Que siempre nos vemos, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!